Este es el equipo de Educación e Investigación. Este año venimos a compartirles nuestra receta. ¿Nos acompañan? Lo primero es estar atentos a los nuevos sabores que queremos experimentar. Vamos a prestar mucha atención en los sabores que nuestros compañeros quieren probar y lo que a la comunidad le gustaría. ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestro modelo de educación formal y flexible de adultos del Ministerio de Educación Nacional. Le agregamos 500 gramos de actualización de procedimientos y formatos del proceso de gestión de la educación y una tasa de atención oportuna al trámite de acreditación. Adicionamos una cucharada de actualización de la herramienta PESEM para las organizaciones solidarias y dejamos reposar. Incluimos 500 ml de gestión de las solicitudes relacionadas con el procedimiento de expedición de certificaciones de procesos de formación. Vamos preparando el aderezo con 500 gramos de implementación del programa Formar para Emprender. 15 onzas de nuevos ajustes y lineamientos al programa de educación solidaria. Ponemos todo en la refractaria y 15 minutos al horno con nuestro toque secreto, la participación ciudadana. Y le aplicamos divertidas actividades para fomentar las buenas prácticas en la atención al ciudadano. Mientras tanto, vamos preparando la agenda de los comités de educación. Y los programas para fortalecer las competencias y habilidades de las y los funcionarios y operadores. Todo esto con una base en la investigación y la continuación de la misma para fortalecer nuestra receta y darle un sabor inigualable. Recordando que nuestro enfoque es ciudadano para poder dar el trámite oportuno a las peticiones allegadas. Y aquí está nuestro delicioso plato. Todos y todas participamos en su elaboración. Tiene un rico toque de formación, unas deliciosas gotas y sabor a investigación y muchísimo amor en cultura de servicio.